Tocar música te hace estar muy presente. Es como una conexión muy cabrona con todo, ¿no? A un nivel de que, pues, estás haciendo cantar un objeto inanimado, güey. Estás tocando ahí una pinche cuerda y está sonando. Hay vibraciones, güey, hay ondas, hay todo. Y, pues, cuando tienes la oportunidad de tocar frente a gente, o sea, aunque sean tres cabrones que están ahí escuchándote, pues, estás conectando, estás diciendo algo, güey. No he encontrado una mejor manera de conocerme que a través de la música porque no te puedes hacer pato. O sea, las cosas que traes siempre están ahí así como súper flor de piel. Me hace muy cañón que en mi vida ha cambiado todo. O sea, todo va a cambiar, o sea, todo se va, todo así. Pero lo único constante que he tenido así en 20 años ha sido la música.